Hola, bienvenidos al Café Picante número 49. Sí, aquí tenemos la torta, el ponqué, como se llama esta vaina, el muffin. Estamos de cumpleaños porque hace un año, en 6 de agosto, 7 de agosto, hicimos la primera emisión. Ya llevamos un año, gracias a ustedes y a ustedes, que nos han permitido seguir trabajando y seguir mamando gallo y seguir parodiando, porque ese ha sido nuestro propósito, ridiculizar a lo más grotesco, insípido y detestable que tiene una sociedad y que tiene Colombia. El poder de todos sus colorcitos. Muchas gracias, 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 y aquí estamos y aquí seguiremos. Pero primero, para seguir con esta emisión, nos vamos a los titulares. Uribe con 55% de imagen negativa. El hechizo se desvanece. Vargas Lleras también cae en las encuestas. Análisis completo sobre crisis en Venezuela con Godofredo e Igor. Recibimos mensaje de Maduro. Para el 7 de agosto, pasamos por el polígrafo al himno nacional. Todo lo que dice es mentira o posverdad. Ordóñez no solo paga sus faltas, ahora no le pagó a los que le recogen las firmas. La doctora analiza trata al candidato Juan Carlos Pinzón. Lo trata de Matachín. Hacía rato que las encuestas políticas se hundían en el mar de las repeticiones. No pasaba nada, nada cambiaba en los últimos meses. Petro a la cabeza, Santos en la olla, Uribe mandando. Pero de repente, esta primera semana de agosto, todo ha cambiado. Hay novedades totales, huelcos grandísimos en Polimétrica y en Pulso País. Vamos con la nota. La primera novedad es la más interesante y la más reveladora. Por primera vez en muchos años, la imagen negativa de Uribe es mayor que la positiva. 52% negativo en una y en otra 58%. Pareciera que finalmente el teflón se ha rayado y que el hechizo que el senador ejercía sobre la opinión se ha roto. Sin duda, la dejación de armas de las Farc y las críticas mentirosas al proceso de paz se han vuelto en su contra. Y en algo habrá afectado su imagen la calumnia por violador de niños contra Sampero Espina. Pero los problemas del Centro Democrático no paran ahí. La suma de sus candidatos títeres no llega a cinco puntos, cuando se esperaba que la fórmula del que diga Uribe estaría a la cabeza y lejos de los demás llega apenas a un 10%. En Barrena y sin candidato, el día de hoy la opción de la extrema derecha está en veremos. Otro caso alarmante es el de Vargas Lleras. Promediando encuestas, baja varios puntos y ya ni siquiera es segundo en la intención de voto a la presidencia. Gustavo Petro con unos porcentajes constantes lo supera ampliamente. La pregunta en el caso de Petro es, estable sí, pero ¿tiene para dónde crecer? Aún lejos de estar en campaña, el horizonte de todos modos ahora le sonríe. Los demás candidatos se mantienen en sus números, muy por debajo del progresista. De otro lado, el presidente Santos repunta sensiblemente gracias al proceso con las FARC. Ellos redundan en una ligera mayor aceptación de su gobierno, pero eso sí, en un ya sensible optimismo por el proceso de paz. Sumadas las favorabilidades de quienes apoyan la paz y de quienes quieren volver a la guerra, las cifras son contundentes. 52% por la paz y 16% por la guerra. Las FARC en ascenso desde hace meses mejoran también su imagen. Y a pesar de la manipulación de la prensa hegemónica que argumenta que Peñalosa va mejorando, las encuestas lo ponen en el fondo de la desfavorabilidad y al borde de una revocatoria en la cual participarían dos terceras partes de los electores bogotanos, sin duda, en su mayoría para revocarlo. Desde luego las encuestas son fotos del momento, pero estos cambios pueden convertirse en tendencia preelectoral. Aunque además hay que tener en cuenta las versiones de las manipulaciones de las encuestas. Por ejemplo, inflar a Petro para atemorizar a los votantes que creen en la patraña del petrochavismo. Atención, última hora. Como en el tango, encuesta abajo en su rodada, al expresidente Álvaro Uribe le está yendo de lo peor en los últimos días y sobre todo en la última semana que ha pasado. No solamente ha tenido que enfrentar una baja de la favorabilidad, es decir, de su desfavorabilidad, hasta el 58% en las encuestas, sino que el jueves, al finalizar el día, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de Daniel Samper una tutela en la cual se le implica al expresidente Uribe que tiene que rectificar lo que dijo en 48 horas. ¿Y qué dijo? Que Daniel Samper es un violador de niños. Y no solamente tiene que rectificar esto, sino que tiene que rectificar todas las bestialidades que dijo después para apoyar esta tesis, mintiendo en los medios de comunicación. Y a propósito de las encuestas, el juris imprudente Godofredo Cínico Caspa la emprende contra De La Calle y Petro y compara a el exalcalde Petro con Maduro por la crisis venezolana. Adelante, miasma. Les habla Godofredo Cínico Caspa. Y yo con mis pulcras manos la última encuesta del tal Pulso País. Yo estoy alarmadísimo. ¿Será posible la desgracia que ella arroja sobre nuestras cabezas angelicales y prístinas? Lo peor va a la cabeza en las presidenciales el manteco guerrillero del Gustavo Petro. Cuatro puntos por encima de una guastibias como Fajardo. A Petro hay que detenerlo ya. Que todas las guías y no solo la Contraloría le inventen vainas para pararlo en seco. Que el Consejo de Estado le ponga zancadilla. Que la Fiscalía le busca alguna vainita bien sordia con testigos. Y todo bien armadito como lo sabemos hacer. Y si esto de nada sirve, pues como iría ese faro ideológico que es José Obdulio Gaviria, pues toca atenderlo. Implique ese término lo que implique. En esa encuesta nuestros candidatos del Centro Democrático no llegan ni a cuatro puntos y nuestro aliado natural Vargas Lleras apenas a cinco. Y lo peor, los encuestadores que deben ser cachiporros de quinta no me han contado en las encuestas. Yo voy a ser el que diga Uribe. ¡Cofredo! Única garantía de victoria frente al comunismo desde la calle y compañía. Pero volviendo a Petro, es claro su castrochavismo, apoyando la asamblea constituyente inventada por el Maduro y votada por los pintarrajos y resentidos como los progresistas de acá, como bien decía la doctora Claudia López, que parece empezar a pensar correctamente. Hasta me gustaría a Claudita López como mi vicepresidenta, pero tiene que quitarse las últimas moronas de izquierda que le quedan. Sí, Petro es el enemigo a muerte, en la cabeza de la culebra, como diría nuestro supremio. Dos grandes tareas tenemos por delante, tumbar a Maduro y silenciar a Petro, que son la misma cloaca bolivariana detestable. Las armas de nuestra inteligencia superior están dispuestas y las otras también. Y nuestra democracia perfecta no puede permitir un Petro presidente. La perfección de nuestra democracia consiste en que no puede ser sino para nosotros. Petro no es de nosotros, luego no hay democracia para él. Lo mismo en Venezuela, la democracia debe ser lindamente burguesa. Y si no, ¿para qué? ¡Viva el nuevo Frente Nacional Fascista! Bueno, esa es como la posición de Gofreo. Ahora, nota editorial del Café Picante, me permito leerles. Claro, solo la democracia acomodada que le sirva a los acumuladores es la democracia, como en Venezuela. Lo demás son versiones populistas, lo cual no quiere decir que no señalemos el camino de la acumulación de poder, es decir, esos inicios de cesarismo, como César el emperador, como una cosa profundamente intolerable y antidemocrática en Venezuela. Como no le tenemos miedo a decir las vainas acá, hemos invitado a nuestro analista ruso para que analice el caso de Venezuela. Adelante, Igor Basilónvich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stalin, Lenin, Trotsky, Karl Marx, Prusna y Batasta, Igor Vasilónvic, Siberia, Cundinamarca. Atención, nos acaba de llegar del Palacio de Miraflores, Presidencia de la República en Caracas, Venezuela, un mensaje personal para toda Colombia de Nicolás Maduro a través del Café Picante, exclusiva, pilas. Hoy más que nunca le reitero al pueblo colombiano los principios básicos de mi gobierno en estas horas de crisis. Viva la Asamblea Constituyente y me visitan las mariposas, pues, y debe ser que me reconocen como un mariposón. Tengo en mi casa el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Las autoridades venezolanas trabajarán las 35 horas del día, ¿vale? Esto es una labor infinita y no dejaremos que los escuálidos y fascistas nos derroquen. Estos capitalistas que roban como nosotros, pues, somos millones y millones de bolívares, de gente libre y libra. Y la revolución se multiplicará como Cristo multiplicó los penes, chicos. No caeremos en un autosuicidio colectivo, ni quedaremos huérfanos de esposa en esta lucha por la libertad. No dudaremos ni un milímetro de segundo en detener el OMPA opositora. Y espero mi inteligencia, pues, para hacerme el estúpido y de esa forma ser noticia a nivel mundial, ¿vale? Seguiré al frente de los liceos y la licea. ¡Gloria al bravo pueblo! En realidad, volvamos a Colombia, se acabó el partido de Santos, se acabó, que era de Uribe antes, ¿no? Se acabó el partido de la U, no tiene candidato, no tiene presencia, no tiene imagen, no tiene nada. El análisis de esto con Ana María Arango. El partido de la U está en una crisis peor que la del pueblo, aunque insistan en que son la fuerza política más importante del país. Pinzón se salió del gobierno, del partido y del clóset, porque ya públicamente admitió las diferencias que tiene con el proceso de paz, para el cual supuestamente había trabajado durante siete años. ¿Cómo será de grave la cosa en la U? Que hasta él prefirió irse por firmas que por el partido. Ahí las está recogiendo, vamos a ver si ese sí le paga a los que le hacen el trabajito. El pupilo exsecretario, exministro y exembajador ha tenido unas cercanías evidentes con el Centro Democrático. Y sin embargo, su salida parece que terminó de desbarajustar el partido de Juan Manuel Santos, que ya salió a decir que no van a tener candidato propio para las elecciones del 2018. Le corrieron la butaca a Roy Barreras. Eso sí podía Vivian Morales, ¿por qué no iba a poder Roy? Y con el cambio en el gabinete ministerial de la semana pasada, Santos hizo evidente su estrategia de supervivencia partidaria. De un lado, se acercó coquetamente al partido liberal, bueno, a Rafael Pardo. Y yo que me preguntaba durante tanto tiempo en qué estaría gastando sus días el alto consejero para el posconflicto. ¡Campaña! Y de otra parte, Santos le quitó Fonade y todos sus millones a la gente de Ñoño Elías. Que aunque está señalado de corrupción, era el que le ponía los votos a la U en el norte del país. Ahora se los dejó todos a cambio radical. Por si acaso, la supervivencia de la U depende de que se le peguen en segunda vuelta. Mejor dicho, el nuevo lema de la U bien podría ser del ahogado el sombrero, aunque sea un sombrero volteado. Qué lástima con lo rentable que fue alguna vez esa fábrica de conservas y de mermeladas. ¿A quién apoyarán los de la U lo poco que queda? ¿A un hombre digno de alguna manera como Humberto de la Calle o al coscorrón? Bueno, sigamos con nuestra temática. Analiza a la psicoterapeuta. Le ha llegado una carta del exministro, ex embajador y ex de todo, Juan Carlos Pinzol, que ahora anda recoyendo firmas para ser presidente. Analiza lo pone en su sitio. Me ha llegado un poligrama firmado por el mariscal Juan Carlos Pinzol, quien es un loco peligrosísimo y que además sufre de un trastorno de identidad disociativa. Entonces, oigamos qué dice. Señora, aunque yo sé que ustedes como anarquista me la han recomendado por frentera como yo. Muchas gracias, Juan Carlitos, por lo que me corresponde. Mire, he sido muchas cosas al mismo tiempo. Militar por herencia, fascista por educación, uribista por demencia y santista por conveniencia. Y ahora soy pinzonista que reúne todas las anteriores. ¿Malo? ¿Tengo problemas? Pues bueno, Juan Carlitos, usted mismo es un problema así. Y la verdad es que sí, tiene gravísimos problemas. Mire, su desorden mental lo impelea a tener un comportamiento, como le digo yo, oportunista, flojo, baboso. Usted es pura gomina, así de sencillo. Mire, su caso de personalidad múltiple lo tiene dividido, porque usted no es nada. Usted es como puras ganas, ¿me entiende? Usted necesita ayuda ocupacional. Y continúa. Bueno, he decidido ser presidente de Colombia y buscaré firmas para lanzarme. Estoy seguro que soy súper seductor. Mis ideas de inocultable extrema derecha van a calar, porque estoy contra la paz. Quiero plomo y fuego. Bueno, pues Juan Carlitos, cada vez más enfermito a su trastorno. Súmele delirio de grandeza. Mire, pérdida total de la realidad política. Complejo de inferioridad y lo peor de todo. O sea, un fascismo ordinario de una dimensión. Ay, el que firme por usted yo creo que debe estar como usted. O sea, corredito de la teja. Y pues, en eso pues de matar la paz y amar la guerra. Pues, ¿qué le digo yo? ¿Usted se parece al otro? Sí, al caballista del tinto. Sigue. Sé que puede sonar loco, pero yo soy el nuevo Uribe. Uribe joven. Estoy predestinado a la retoma del poder por la seguridad democrática. Uy, mijito. O sea, usted no sé de dónde lo sacaron ni quién se lo inventó, pero les quedó como un matachín. Usted es una caricatura, una parodia. O sea, si usted no es nada ni nadie, pero además quiere ser otro, y además ese otro, pues estamos mal. Apunte. Mire, su tratamiento es que necesita integración a la realidad y rehabilitación total de su inexistente personalidad. O sea, con hospitalización. Termina. Soy un soldadito de plomo, soy un caballito de batalla, soy un tambor de hojalata. Mire, tranquilo, porque su psicosis de guerra es superable con silencio y con camisa de fuerza. Estoy casi seguro que esta especie de general de Everfit se va a pasar a sus orígenes, es decir, a la ultraderecha. Y no tiene nada de raro que en un momento dado, como el Supremo Uribe no tiene candidato, asuma a este señor, que es de su entraña, para que sea el candidato del Centro Democrático. Me la juego por eso. Nos vemos en mayo y vamos a ver si tenía razón o no. Bueno, volviendo con el tema del uribismo, en Montería les cayó la maldición de los cielos y se les cayó la estantería, el decorado y todo. Damos la nota. Mientras el padre de los muchachitos Uribe Moreno daba a diestra, solo a diestra, declaraciones contra el santoschavismo en Colombia y decían cuánto lugar le siguen abriendo los micrófonos que el crecimiento económico en el país solo se da con el narcotráfico y la minería ilegal, dos sectores económicos ajenos al arribismo, es decir, al uribismo. Ellos, los uribitos, estrenaron un centro comercial en la periferia de las andanzas del padre, o sea, en Montería, donde tienen finca, autopista y seguridad democrática. Raro, pues Uribe alega que se acabó la confianza inversionista, pero sus hijos van a vender en su negocio mucho más de tres huevitos. Lo que mal empezaba va peor. El primero de agosto, día de la inauguración del nuestro, de Tomás y Jerónimo, así se llama esa vaina, y no propiamente del padre nuestro, es decir, el de ellos, o sí, ajá, un torrencial aguacero inundó al centro comercial. Analistas consideran que la naturaleza no está muy de acuerdo con estos negocitos y la protesta de los cielos fue implacable. Como si fuera poco, bandidos atracaron un lugar de hamburguesas. A los jóvenes Uribe, si quieren billete, les va a tocar multiplicar sus plegarias para la multiplicación de los peces gordos y meter en cinturna a las bandas paramilitares de Córdoba. Y este indudable relanzamiento de la confianza inversionista ha tocado a otros sectores de emprendedores colombianos que quieren superarse y subirse al bus alimentador de la movilidad social. Un gran empresario nos ilustra sobre este tema. La pulsera, la pulsera, la artesanía, el collar, la pulsera, la artesanía, el collar. Apoyen a la pequeña y mediana industria, no sean cafres, por eso es que este país no progresa en la economía, vendrá en recesión y un poco de huegonadas que se inventan. La pulsera, la pulsera, mira la artesanía. Uno también tiene derecho a soñar con una zona franca, con un almacén de agua, de nosotros, sí, porque son los dos manes que quieren cogerte el billete. Uno también tiene derecho al progreso, ir a Disneylandia, bueno, a cualquier joda que tenga distracción y uno porque no tiene derecho a soñar sola de paz de marica, esa ya que se roban todo el billete. La artesanía, la artesanía que es pura mierda, eso es mal, esa teoría. Venga, colabore la artesanía, la artesanía, el collar. ¿Qué me está grabando? ¿Me va a comprar? ¿No va a llegar a la creciosa de pobre? Ahora esto es pura mierda. Pues al señorito también se le va a mojar toda la mercancía porque como a él le toca la intemperie, 7 de agosto, brindemos por la patria, el día de Colombia, el día de la batalla de Bogoyacá, chimba, y Agua Zapórica viene con ese tema. Esto nos ha motivado para pasar por el polígrafo al himno nacional. A ver, a ver si además de cursi y de mal gusto y con una pésima música y es que bellísimo, no, a mí me parece atroz, me meto debajo de la mesa cada vez que ponen esa vaina a las 6 de la tarde, ¿es verdad o no es verdad lo que dice el himno nacional? El polígrafo. Empecemos con el coro. Oh Gloria y Marcesil ve un júbilo inmortal. No se conoce ninguna flor de nombre Gloria que se pueda marchitar y que se sepa la inmortalidad del júbilo está por verse. En surcos de dolores el bien germina ya. Dolores, o sea, Lola, hasta donde se sabe tiene arrugas, pero no surcos. Y el bien nunca germina porque el bien es transgénico. Sesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. Llevamos 525 años sumergidos en la noche de la violencia. La libertad es más bien ublime, como dice Shakira. En Colombia de humanidad, pocón, más bien de lesa humanidad. Y los que comprenden las palabras del que murió en la cruz las usan para cobrar diezmos o defender la guerra. Tomemos otros versos al azar. A orillas del Caribe hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. Es la única estrofa del himno nacional que no miente, pero por pura casualidad. En efecto, a orillas del Caribe el pueblo sigue hambriento y en todo el país todo el mundo prefiere cualquier cosa a las pérfidas EPS, la ley 100 y al sistema de salud en general. Otra, soldados sin coraza ganaron la victoria. Pura paja. Acá nadie ni Uribe ganó la guerra. Por eso hubo proceso de paz afortunadamente. Y sigue, la virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés. La virgen no tuvo agonía, se fue a los cielos en Asunción. En Palestina no había cipreses. Mal podía entonces colgar sus cabellos de esa planta. Más, la patria así se forma, termópilas brotando, constelación de cíclopes, su noche iluminó. Mentira, de nuevo, acá no ha habido cíclopes sino enanos intelectuales en el poder y termópilas hay en Grecia, aquí lo único que hay son baños termales. Y para terminar, el hombre de los derechos, Nariño predicando el alma de la lucha profético en Señor. El infundio se cae de su propio peso, con el mayor número de desplazados en el mundo, por ejemplo, cuáles derechos humanos, cuál Nariño. Como ven, cada vez que canten el himno nacional se darán cuenta que es pura posverdad y que quien lo escribió bien pudo haber sido José Obdulio Gaviria. Ay, qué nostalgia de la pollera colorada. Siempre es que es mucho más chévere al son de los tambores que en surcos de dolores y esas cosas. Bueno, toca aguantarse esa cursiloría patriótica y el nacionalismo y toda esa cosa de tercera, de quinta. John WhatsApp también está metido en el tema histórico y tiene su punto de vista y su análisis bastante crítico de lo que fuera la batalla de Boyacá con Baticua y de quinta. Adelante, lanza, estamos denunciando la farsa del 7 de agosto. Estamos denunciando la tal batalla de Boyacá. No solamente porque nunca nos dio la independencia, sino porque fue una escaramuza, un tropeo como del Esmad. El lugar épico de nuestra libertad, bien entre comillas, fue el pantano de Vargas el 25 de julio de 1819. Rondón, el lancero y la legión británica del coronel Rook fueron quienes derrotaron definitivamente a los chapetones. Lo del puente sobre el río Teatinos fue una mascarada burguesa. En el pantano de Vargas el pueblo sí dejó su sangre. Abajo las falsas versiones, ¡vivan las subversiones! fuera el decadente Esquirol Francisco de Paula Chimpancé de la iconografía nacional, el indio Pascasio a la estatua. ¡Viva el comandante compañero camarada Simón Gorila! ¡Viva la locha de clases y la pirotecnia del pueblo! Abajo Sámano y todos sus voladores sin palo. ¡Fuera el 7 de agosto de las fiestas nacionales! ¡Con el pueblo, con la chicha y el cacao sabanero al poder! Algunos se habrán dado cuenta, nuestra precisión periodística nos condujo a grabar la nota sobre la batalla del 7 de agosto en el 7 de agosto acá en el barrio de Bogotá con John WhatsApp y John WhatsApp ha desplazado de manera forzada a Miss Willa Julieta Penagos en el tema de la encuesta vía Fast Food el tema de la independencia adelante WhatsApp Compañeros ¿ustedes creen que Colombia es independiente? No, yo creo que Colombia no es independiente depende más de otros países No ¿Por qué? Con la deuda externa dependemos de Estados Unidos económicamente ¿no? La patria depende de la deuda externa como el colombiano promedio depende de los bancos Eso del imperio yanqui ese tal imperio como dijo un iluminado no existe No, eso también Depende de Estados Unidos depende de potencias del extranjero para poder acá hacer las cosas porque el presidente no hace nada por sí mismo Los presidentes lo están vendiendo ya Colombia no o sea es más de otros países que de nosotros Somos algo así como una colonia americana sistemas bancarios compañías la economía la maneja completamente en otros países Toda nuestra representación colombiana es a partir del norte entonces la dependencia no solo se vuelve económica sino también netamente social Janet que somos independientes que ahorita estamos en la hora de almuerzo y ya nos toca entrar muchas gracias muchas gracias mi amor las nubes son azules el árbol es verde las casitas son así las montañas son así y no dejan que vayan más allá vamos con nuestra nota de sociedad un hombre que posa de pulquérrimo de cuasi divino está enculebrado Alejandro Ordóñez no le pagó a la gente que recoge las firmas para que él pueda ser candidato imagina cuando sea candidato el conejo que va a poner el incendiario veamos a ver cómo es la historia en círculos de análisis consultados por café picante se ha hecho un organigrama de lo que probablemente Ordóñez en su futuro electoral tampoco pagaría publicistas proveedores de mermelada artesanos tamaleros no cancelaría los centenares de misas lefebrianas de espaldas a la realidad encargadas para coronar los impresores de carteles y pasacalles tampoco los pagaría si Ordóñez no ha pagado su deuda política tras su echada de la procuraduría por haberse reelegido de manera delincuencial menos pagará chichiguas pero también se ha sabido que el illuminati de las calzonarias considera que todo debe caer gratis del cielo en su condición de elegido por el divino dedo queda la pregunta si Ordóñez tumba a los recogedores de firmas estas firmas son legales la respuesta solo la tiene el imparcial e impoluto e infalible consejo nacional electoral casa matriz de la manipulación de la constitución pues por uno ser masoquista pero a mi si me encantaría que Ordóñez fuera el candidato presidencial ustedes se imaginan la suma del sectarismo el fanatismo y la bellaquería lo que podría dar en términos de diversión para todo el mundo no es cierto importantísimo oigan las calles bogotanas se producen encuentros curiosos de gentes diversas en esta metrópoli metrosexuales inclusive encontramos en las calles miren esta nota un happy birthday feliz con estañera que nos acompaña con ocho días eso es colaboro dentro del cuento tenemos talento internacional y prusquiano y todas esas maricas que hacen acá así se habla compañero igor pues querido yo si quiero aquí hablar ya teniendo la oportunidad de este año acá en el café picante me encantaría analizar a Antonio Morales no he tenido esa oportunidad de tomarme un café con él y mirarlo en los ojos y decirle cómo se sostiene un año esto que locura pero si no hay Morales y por eso morales y un mar pero esto tiene problemas y color yo no sé para qué quiere entrevistar a señeros eso es todo el gremio ahí eso es muy grande yo si quiero es que él tiene como material porque la locura está implícita y explícita allí perspectiva sin futuro café picante pues la verdad compañeros es que vamos a por la posverdad queremos seguir analizando más de un año todavía es que toca tanto que analizar tanto tanta locura que tanta fauna que sea tanta fauna pero es que no hay poder neros y neras colaboren colaboren a lo bien regálenos su aporte y su risa y sigan también con la campaña de Godofredo que el man va a regalar tamala a lo bien vamos a conquistar las masas en YouTube pero es que no hay Godofredo que corro problemas de personalidades múltiples hay aquí lo que hay es enfermitos y loquitos aquí en el café picante y en la periferia urbana Seelfi María no le dio por nada por una mezcla de baile y de revolución está súper optimista de estar enamorada tarde o temprano llega el momento en que uno se da cuenta que esta vida es como un baile que no importa si usted coge para la derecha para la izquierda o se queda en el centro si usted no se sabe gozar del baile está perdiendo el tiempo además es un baile en el que cuando usted cree que ya se saben los pasos le cambian la música o se adapta o se friega y perdió lo de la boleta de entrada así que a gozarse la vida y a disfrutar que más vamos a hacer esa tiene que ser nuestra revolución ser felices está veraniega cuando menos la selfie si no está buscando novio está buscando empleo quién sabe en dónde por allá en las tierras calientes bueno nos vamos directamente al momento fundamental de la inteligencia superior propuesta fundamental de nuestro partido un gobierno del centro democrático que construya credibilidad ¡Café Picante! ¡Mamá patia tja!